El arzobispo de Bogotá, Monseñor Monseñor Rueda Aparicio, de 59 años, nombrado como arzobispo de Bogotá y primado de Colombia por el Papa Francisco en persona en abril de 2020, la elección se realizó en el marco de los obispos de Colombia estarán reunidos de manera presencial en Bogotá, a puerta cerrada, hasta este miércoles 7 de julio, participando en la noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter de la conferencia episcopal. En rueda de prensa, Monseñores Rueda Aparicio, Sánchez Cubillos y Alí Herrera destacaron la el nuevo presidente de la conferencia episcopal de Colombia pidió a los jóvenes caminar al lado de la iglesia, en lo que el Papa Francisco llamó la titán關elante. Quispo Guardiola? Habla deνε cornfield? T Waveétika ¿Puedo ir aascender? ¿Y el Papa Francisco? Gracias por ver el video.